¡Gracias por ver el video! Yo me resuelvo sola, solea, sola, solea Tú ten cuidado con lo que digas Cuidado Que a mí nada se me olvida Vamos a hacerlo por la buena O mejor no hagamos nada A mí no, niño, no me dejo de verdad Tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena A mí no, niño, no hagamos nada Que si la sangre se desvenena Me sale la gitana Me sale la gitana Esto es porque dice, dice Que me quiere y luego me maldice, dice Que cosa es que se me ha dado Que cosa es que se me ha dado Que me ha dado ¿Qué te sientes?